Hola amigos y queridos suscriptores hoy le enseñaremos a como detener finalmente la caída del cabello. Haz crecer rápidamente y de forma natural tu cabello. Las principales causas de la pérdida del cabello son el estrés, el embarazo, la pérdida de peso y la menopausia. Tu cuerpo reacciona instantáneamente a las situaciones de estrés a la que estás expuesto. Este es el momento en que tu desequilibrio hormonal ocurre a causa del estrés. Algunos de ustedes gastan mucho dinero para los productos de pérdida de cabello debido a la baja confianza en sí mismos. En el siguiente texto te mostraremos un remedio increíble que te ayudará en caso de pérdida de cabello. Tiene hojas de guayaba y también impulsa el crecimiento del cabello. Las hojas de guayaba son ricas en vitamina B, que es vital para el crecimiento del cabello. Ellas son extremadamente eficaces y resuelven este problema de una manera que fortalecen el cabello y las raíces. ¿Cómo usarlos? Todo lo que tiene que hacer es añadir un puñado de guayaba en un litro de agua y hervir durante 20 minutos. Después de eso, deja enfriar la mezcla. A continuación, masajea el cuero cabelludo con ella. Se deja durante varias horas y luego lávalo. Para un mejor resultado, trata de masajear el cuero cabelludo en la noche, antes de ir a la cama. Después del masaje, ponte el gorro de ducha en la cabeza y déjalo actuar hasta la mañana siguiente. Pruébalo y déjanos tus comentarios y te aseguro que los resultados te sorprenderán. No olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Gracias por visitar nuestro canal. Si te gustó este video no olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos y familiares.